Sus ganas de dar lo mejor todos los días, nos hizo querer ayudarle desde que se levanta, cuando llega a comer algo rápido y rico al mediodía, o cuando tiene un antojo. Para estos momentos, Automercado le trae desde Francia la colección de vitrocerámica Luminar, que hace todo más simple.